Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, como podéis ver hoy tenemos otro vídeo sobre el bullet journal, el diario bullet voy a enseñaros como he utilizado este mes de junio el diario voy a empezar enseñándoos primero esta parte que es rollo el final de mayo, principios de junio que es donde me hice la organización de los exámenes que me hice esta pequeña tabla con las fechas que me había propuesto para entregar las prácticas un poco de organización del temario que tenía que preparar un poco de organización de examen bueno y esto es unos proyectos que tenía que editar que me hice aquí algunos apuntes lo siguiente que tengo aquí es la lista que hice de los libros didácticos cuando organice la estantería que dentro de poco me voy a poner con ellos porque tengo ya ganas de leerlos y bueno aquí tenemos la portada de junio que si os acordáis había aquí antes la pegatina de la torre Eiffel que la he movido a la portada de julio porque al final nos vamos en julio a París y en cambio he puesto esta quote que es una de mis favoritas, de hecho es la quote de este mes que es también la misma que tengo de salvapantallas en el móvil que es una de Tolkien que me gusta mucho este mes ha sido bastante drama, bastante desastre he usado muy poco el bullet journal los vídeos sabéis que estoy en plan out total con el calendario de publicaciones y me sabe fatal pero es que entre el trabajo y todo hay demasiadas cosas ahora mismo y voy como puedo pero bueno, tenía aquí esto, la organización de los vídeos y las ideas que me dais en los comentarios en los comentarios y tal, todo esto lo pasaré a julio ahora para trabajar en ello y luego aquí tengo pues eso, la lista de favoritos, la lista de los happy thoughts que este mes también me dio por dibujar después de este mes hice esta especie de organización mensual aquí con el calendario chiquitito y aquí para hacer la todo, pero es que ya os digo, aparte de trabajar, etcétera es que he ido muy al día y la verdad es que no he utilizado estas organizaciones para nada sino que ahora ya veréis que las semanas sí que tengo un montón de grabaciones, eventos y cosas puestas del trabajo y tal y luego los días que no hay nada es porque es que no he parado en casa o sea, junio ha sido, o sea, al final de mes ha sido una auténtica locura luego hice esta página donde me reservé, esto es parte de junio, que sigue en blanco pero porque lo voy a aprovechar ahora en julio, que no lo he hecho otra vez en el mes siguiente sino que lo voy a trabajar este mes que es para organizarme los proyectos que quiero hacer este verano tanto de organización de cosas de la casa como la novela y tal voy a hacerme aquí un poco de planificación de todas estas cosas para poder trabajar en ello y ya lo siguiente que tenemos es la portada de julio que como podéis ver he puesto la pegatina de la torre Eiffel que la he vuelto a pegar y nada, la he hecho muy simple y aquí en la izquierda que me quedaba esta página suelta porque me gusta poner las portadas en la derecha me he hecho un título de Disneyland para hacer aquí por rollo las cosas de la maleta cosas que quiera ir a ver, etcétera, con Berta cuando nos vayamos pues nada, vamos a ver ahora como he preparado el mes de julio ¡Gracias! 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 y nada, aquí ya empezamos la organización mensual este mes he hecho esta cuadrícula porque como estoy viendo que este mes no he utilizado tanto los weeklies más que para apuntar los eventos y las cosas importantes pues he decidido probar este mes trabajar con esta cuadrícula que la he hecho así de lado para apuntarme lo que tengo cada día pues por ejemplo cuando me vaya a París los findes que tenemos conciertos, que tenemos cosas, etcétera lo iré apuntando aquí y lo usaré como base y luego sí que quizás pues las semanas que necesite trabajar con más espacio pues me haré los weeklies pero quizás hay semanas que no lo utilizo por lo tanto voy a usar este como base y en esta siguiente página pues tengo para hacer la todo y los proyectos que organice aquí pues para ponerles fecha a lo largo del mes de julio lo siguiente que tengo es la página de los vídeos como podéis ver la he cambiado un poquito porque me apetecía variar pero estos son los días en los que quiero subir vídeos en julio que voy a intentar volver al calendario normal y luego esta página es para apuntarme vuestras sugerencias, ideas que es lo que os digo que voy a pasar del mes pasado para empezar a organizar vídeos de favoritos de este mes la verdad es que no me ha apetecido mucho dibujar estoy un poco out con todo entonces seguramente lo que hago es una lista normal y luego los happy thoughts que es la página donde escribo cada día lo que más me ha gustado o lo mejor que me ha pasado ese día y ya por último tengo la primera semana del mes empezando el día 2 porque esta semana siguiente seguramente voy a tener cosas que editar y trabajo y voy a necesitar la semana pero ya os digo voy a ir muy al día y que quizás puede ser que este sea el único weekly que haga o quizás pues uno más adelante pero sinceramente no creo que este mes vaya a utilizar mucho las organizaciones semanales sino que voy a usar como base la mensual y nada más eso sería todo por el vídeo de hoy que espero que os haya gustado dejadme abajo en comentarios vuestras sugerencias para vídeos que queráis ver ahora de verano decidme si queréis vlogs, dailies, cualquier idea que tengáis dejadme abajo en los comentarios que yo los leo todos y nada que nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!